En una cálida velada en el emblemático Jardín Juárez, se presentaron las bandas sinfónicas de Guadalupe y Zacatecas con extraordinarios repertorios con los que deleitaron gratamente a las familias guadalupenses. Gracias por ver el video. Para su presentación, el maestro Aldo López, director de la banda sinfónica de Guadalupe, eligió un variado y ameno repertorio de música contemporánea como Gonna Fly Now de la película Rocky, así como Caballería Ligera. Por espacios de casi 90 minutos, los 68 músicos de la banda sinfónica interpretaron un popurrí de Juan Gabriel, así como un homenaje a José José y algunas piezas de rock and roll para terminar con Queen en concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!